Hola que tal gente, mi nombre es Broken Ha, la bestia del stream o como me conocen aquí en la comunidad, como Mr. Polemicas Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este salseo que se armó entre Fallback, Universidad del Wrestling Que también le entró Diego Aranís, que también le entró Deportes y Luchas, Spot Monkeys No, no, no amigos, hoy ha sido un día muy turbio y obviamente tenemos que rasgar las visitas Por cierto, antes de empezar suscríbete amigo mío que ya casi llegamos a los 12 mil suscriptores Y además, si no te suscribes vas a pertenecer a este grupo de personas que ven mis videos pero no están suscritas Y nunca se enteran de las cosas que pasan en la comunidad y que triste tu vida si no estás al tanto de todo eso Quetzalibolnes de WWE, no, la mitad del mejor shippeo del año de Quetzalback, publicó lo siguiente en Twitter En exclusiva y por primera vez en el brunch, llega el mismísimo Drew McIntyre Y como el momento lo vale, estaremos transmitiendo este jueves a las 12 del día Con vista del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México Calentando motores en camino a Clash at the Castle Bueno, Snake Albert puso lo siguiente ¿Eh? ¿Solo pienso yo o sería épico que el tío Fallback presentara a Drew como solo él sabe antes de su entrevista? A lo que un tal Isaac puso lo siguiente Menuda porquería de gente que no es latina O sea, como si no eres... A ver, yo soy latino y a mucha honra Pero o sea, si no eres latino Significa que no puedes participar en proyectos de lucha libre ¿Desde cuándo la lucha libre es exclusiva de los latinos? O sea, no sé, pero... Gente como Isaac West, todo lo que está mal en este mundo Aquí es donde Universidad de Wrestling ya empezaría a entrarse en el anime La neta es que creo que ya borró el primer tuit que desembocó todo esto Pero como siempre, el tío Broco tiene capturas Fallback es un fanático aparecido de hace poco No sabe mucho de wrestling, esa es la verdad, honestamente A lo que alguien le pone Hace poco, deberías de ver desde cuando empezó a hacer videos de la WWE Y él mismo ha dicho que siempre le ha gustado la WWE Ya tiene años viéndola y conoce bastante el tema Te lo aseguro A lo que Universidad de Wrestling vuelve a responder Estimado Fallback, estimado Fallback lo ve de hace menos de 10 años No sabe nada del tema Cualquiera con un guión y cortes de cámara sabe lo que Fallback Por eso no hay likes casi hablando de wrestling ni videos sin edición Él no sabe un carajo de lucha libre Prácticamente, Universidad de Wrestling está atacando a Fallback Diciéndole que pues bueno, como él no tiene mucho Que empezó a ver lucha libre Que pues él no tiene conocimiento alguno Yo no sabía que se necesitaba antigüedad Para poder opinar de lucha libre En mi caso, yo la empecé a ver desde 2009 Imagínate, si dice que Fallback no sabe nada Ahora imagínate yo que la empecé a ver dos años después, amigo Pero es que esto es un trauma La neta que al parecer tiene Universidad del Wrestling Porque si vas a ver Su último video Curiosamente inicia de esta manera Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay por la Universidad del Wrestling Con otro video de análisis sin texto Porque como siempre digo Cualquiera puede grabar, cortar, pegar Y también añadir imágenes O cualquier cosa para arreglar las pifias Pero no todos podemos hablar Sin texto y sin ediciones Aquí el primer problema que yo tengo Es que efectivamente se ve Que como que hay un problema Hay un problema entre Universidad del Wrestling Hacia Fallback No quiero llamarlo envidia No, porque tampoco quiero como que posicionarme Tal cual de un lado Yo nomás estoy trayendo la nota Pero que respectivamente Y cada que pueda Esté atacando Que si los videos Que si el guion Que si aquí Que si allá Es como No se wey Como si el quisiera tener A lo mejor El alcance Que tiene Fallback Y que no ha podido tener Y a ver Todos quisiéramos tener Aunque sea la mitad Del alcance Del alcance que tiene Fallback No las cosas como son Pero de eso A estarlo innumerables veces atacando Ya hay algo raro Y se los digo Porque ha habido streams Donde a mi me ha dicho Propia gente que me sigue Que sigue a Juan Creo que se llama De Universidad del Wrestling De que oye Juan de Universidad Estuvo hablando de Fallback En un live Y no se que Y es como pues efectivamente O sea esto no es algo de ahorita Esto es algo que ya tiene Fácil Semanas Tal vez meses Está raro Aquí Fallback ya entra a la acción Y pone lo siguiente Eres un rastrero Hace no mucho Estabas detrás mío Escribiéndome como loco Por Instagram Y Gmail Para promocionarte E impulsar tu canal Ahora escupes tu hate Dedícate a lo tuyo Y esfuérzate en lograr tus metas Si vives con odio y rencor Te aseguro que no tendrás éxito Es algo De lo que yo les comentaba ahorita O sea yo no me quiero posicionar De un De un bando Porque quiero que esto sea Lo más neutral posible Pero o sea Creo que no necesitas Ser muy observador Para saber que efectivamente Universidad del Wrestling Trae un problema de recelo Con Fallback Dejémoslo en recelo Para que no se escuche Tan tan agresivo A lo que pues él se defiende Diciendo lo siguiente Tú me ofreciste colaborar Varias veces Y luego cuando me dijiste Que te escribiera No contestaste más No tergiversas las cosas Simplemente deja de engañar A la gente Ni siquiera fan de esto eres Ni siquiera fan de esto es O sea güey Qué pedo güey O sea me estás diciendo Que este güey O sea Fallback Ha dedicado Cinco o seis años A su canal de YouTube Y no es Y no es fan O sea no es fan O sea Amigo no es que me quiera Posicionar güey Pero qué estupidez Acabo de leer Lo hace solo por dinero Y viajes gratis Que yo sepa La primera vez que Fallback Tuvo una Un viaje Por así llamarlo Con 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 W2K Fue en 2019 Para el lanzamiento De 2K20 Y los primeros años O sea Él hizo esto Por pura pasión ¿No? Nadie Nace Ningún canal de YouTube Nace monetizado O sea Hay que chingarle Los que lo podemos monetizar Le tuvimos que chingar Mínimo un año Entonces güey Qué sandeces Estoy leyendo Por el amor de Dios Y añade este güey Adicionalmente No se te olvide Cuando te bajaron el canal Quién fue el primero En ofrecerte ayuda Y escribir al soporte De New Japan Pro Wrestling Lo que pasó aquí Es que se te subieron Demasiado los humos A la cabeza Y se entiende Eres joven Pero como bien dije No tienes idea de esto A ver güey Yo creo que muchos Apoyamos a Fallback Cuando lo del canal En este En Broken Hall Lo que hicimos Fue darle cobertura Durante una semana A todo lo que pasaba Cualquier noticia Muchas veces El propio Fallback Me decía Las novedades Como cuando se puso En contacto Con Javi Oliveira Y así pues yo ayudaba A darle difusión Y pues a mí Me beneficiaba En consecuencia Con vistas Y suscriptores Lucha Libro Online Apoyó Ángel Garza Apoyó Pero nadie está Como que Reclamándole Que güey Yo te ayudé No o sea Como que si hay Mucho recelo O sea Cada tweet Que sale Se ve más el recelo Diego Araniz Entró Directamente Al salseo Y puso lo siguiente De lo más bajo Que he leído Últimamente Nadie puede llamar Rastrero A otro colega Por pedir alguna Colaboración Cada quien puede Cooperar con quien quiera Pero no es necesario Denigrar a nadie Fallback debería Replantear su respuesta Y dar el ejemplo Del respeto A la comunidad Creo que aquí Diego Araniz Se confundió O sea Fallback no le dijo Rastrero A Universidad del Wrestling Por la colaboración O sea Yo creo que le dice Rastrero Porque cada que puede Este güey Le anda tirando Indirectas O directas O sea Y a mí me consta Porque ha habido streams En donde mis Suscriptores me han dicho Güey ¿Conoces Universidad del Wrestling? Le tiró a Fallback O sea Obviamente llega un punto En el que por más Que te quieres alejar De la polémica Como en el caso De Fallback Llega un momento En que te hartas Y todavía responder Y que lo tachen a él De que él es el problema O sea Si se me hace Un comentario muy Desafortunado De parte de Diego Araniz O sea Yo creo que toda la culpa Actualmente recae En Universidad del Wrestling Digo No me estoy posicionando Pero Fallback No inició esta pelea Me explico Y a mí me consta De que este güey Ya tiene rato Con sus cosas estas De que si Y los guiones De que nunca hacen vivos De que si Ta 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 ¿No? Fallback le contestó A Diego Araniz Lo siguiente No puedo tener Respeto a alguien Que me dice Que no le tengo Pasión al Wrestling Me parece un insulto Después de todo Lo que le he dedicado Ya sean videos Viajes Sitios para entrenar Y asistir a shows No hay nada Que me apasione más En la vida Universidad le responde Esto debe de ser Una broma Lo del canal Lo haces por dinero Viaje a Wrestlemania Fue gratis Porque ganando miles De euros al mes A costa de WWE Jamás invertiste En el sueño De todos nosotros La pasión No se escribe en Twitter La pasión se vive Con esto no respondo más Saludos Fallback le dice No merece la pena Seguir discutiendo Como te dije Por privado hace tiempo Enfócate en lo tuyo Aprende y toma Los consejos De los que están Encima de ti Disfruta del camino Y supérate cada día Hay que tener La mentalidad correcta Con odio y resentimiento No llegarás a nada Al igual que tú Cuando era un inmaduro Siempre me quitaba la culpa Y se le echaba a alguien más Pero me di cuenta De que es una mentalidad Tóxica Que solamente te lleva Al fracaso Y la mediocridad Deja de obsesionarte Conmigo E invierte Ese tiempo En tus proyectos A lo que este güey le dice Dije que no escribiría más Pero de verdad Me estás diciendo inmaduro De verdad Esto es un tremendo chiste Pero claro Ya lo dije en el anterior Los que están sobre ti Ahora hablas de madurez Pero no hay problemas de ego Esto es una burla A ver yo no puedo hablar Por todo mundo O sea seguramente Ha de haber personas Que a lo mejor Su experiencia con Con Fallback A lo mejor no fue muy positiva Que digamos Pero puedo hablar Del trato que yo he tenido Con Fallback Desde hace años güey Y o sea Cuando ni siquiera Tenía mil suscriptores Yo le pedí Con la mejor fe del mundo Que si podía hacerle Una entrevista Y él accedió güey Y la pasamos increíblemente bien O sea ese video Es de hace añales Es la única entrevista Que tengo con Fallback En el canal Y de ahí me trató Súper güey Luego en su canal Una vez me invitó Una colaboración Para hacer una parodia musical Del esnarcito Lamentablemente pues La eliminó Güey Como una persona Que según él Tiene el ego súper alto Y es de lo peor güey Con medio millón De suscriptores Le escribiría Un desgraciado Que apenas va por los 12 mil Para decirle esto A ver si algún día Vamos a ver luchas En la arena México Güey Este es un mensaje Que Fallback le nació Y me mandó güey Y es como güey O sea No tiene sentido Bueno quiero aprovechar esto Para mandarle un shoutout Muy grande A Spotmonkeys Que me pasó la noticia A Benji WWE Que también me pasó la noticia Y también a la gente Que está en mi grupo De Whatsapp Por pasarme la noticia Gracias Que bueno que me reconozcan Como el Mr. Polémicas Tribal De la comunidad Y bueno chicos Esto fue todo Por el video de hoy Trate de mantenerme Lo más neutral posible Cualquier novedad Los voy a mantener Informados Lo único En lo que si siento Que me fui como que Tal vez un poquito más Por el lado de Fallback Es porque Universidad De Wrestling dice Que Fallback es un egocéntrico Y que trata mal A los creadores pequeños Yo soy un creador pequeño Y a mi nunca me ha tratado mal No simplemente conté Mi experiencia Y la neta La neta La neta Si veo un poco de recelo No obviamente todos En algún momento Hemos visto lo que Fallback Ha hecho Ha logrado Y me incluyo O sea yo también Cuando veo que de la nada Está conviviendo con super estrellas O saliendo en programas En televisión Digo güey Me gustaría estar ahí Pero no por eso Le voy a tirar mierda Cabrón Así que Simplemente quería dar Como que Ahí este Una breve opinión Dejo este espacio abierto Tanto a Fallback Como para este güey Por si quieren venir a A dar su versión Por si quieren venir a platicar Y pues que se desahoguen Para traer el chisme completo Dudo que alguno de los dos Acepte Pero bueno El espacio abierto Aquí está Ponme aquí en los comentarios Que opinas Acerca de este anime Que se ha creado En la comunidad Este Está muy potente La comunidad Estos días Con SomosAW Con Fallback Y Universidad Del Wrestling Tal vez el día de mañana Yo voy a hacer el funado Uno ya no sabe Para quien trabaja Esta güey Pero bueno chicos Gracias por ver el video Les repito Pónganme aquí en los comentarios Que opinan Y si llegamos a los 12 mil Suscriptores De pura chiripa Con este video Por la noche Estaré haciendo un stream Donde pues bueno Vamos a estar analizando Punto por punto Absolutamente todo Mi nombre es Broken Ha Mister Polemicas La bestia del stream Y espero que tengas Un día muy Too sweet Chau chau